Música Coming game down there Life seems free, 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 free Evichina de Wanda Hoy de Dudiz Amanda Matas mi vida cuando andas No llego que no veas cuando andas Ese negro teme cuando mandas Dime lo que tengo que hacer Amanda Oh Amanda Y pienso que tengo que razonar Si yo me alejo, tú te alejas y más Pero te preocupas cuando todo sale mal Intentas contactarme cuando sale mal Como si fuese un criminal, yeah Un criminal, oh no, criminal, yeah Criminal, no soy criminal, yeah No soy criminal, girl Pero puedo ser tu criminal, yeah Criminal, oh oh, criminal, yeah Criminal, oh oh, criminal Pero ser tu criminal, girl Yeah, mami sabe lo que tú haces Mami sabe que tú no eres así Que no le deseas mal a nadie Baby dime si todo es así Baby, I dig this love Can't kill, leave me I feel no one can prove you Free, 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 free Everything and they want that Why they do this Amanda Matas mi vida cuando andas No hay chego que no veas cuando andas Ese negro teme cuando mandas Dime lo que tengo que hacer Amanda Oh Amanda Como si fuese un criminal, yeah Un criminal, oh no, criminal, yeah Criminal, no soy criminal, girl No soy criminal, girl Pero puedo ser tu criminal, yeah Criminal, oh oh, criminal, girl Criminal, oh oh, criminal Pero ser tu criminal, girl But I'm sorry tu criminal, girl Ooh, ooh oh, criminal, yeah Ooh, ooh oh, criminal, yeah ¡Suscríbete!